La que paga es ganar La que paga es ganar La que paga es ganar Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Suerte A Supergiros llega la camillonaria de Colombia Cada 5 minutos gana hasta 460 162 millones de pesos Espera la para que giros cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo Número 3933 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte en el departamento Del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento Del Atlántico y César Urrea Del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador del sorteo anterior El 85-19 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida En la red de puntos Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta Y no te quedes sin comprar tu SOAT Aplican términos y condiciones Vigilado y controlado Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 0 En la segunda balota Tenemos el número 6 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 6 06-66 Es el número ganador del sorteo de hoy 27 de julio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Cimití En el departamento de Bolívar Ahora en la red de puntos Supergiros Juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario Autoriza con juegos Válido para mayores de 18 años Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche